Lil' Bitch, Nata, yeah Para ser directo, no me arrepiento Cosas de la vida, o de la mía Fue este un momento, y te agradezco Pero no eres mía, que lo sabías No fue mucho tiempo, eso lo acepto Pero creía, lo que sentía No respondías, y me morías No me temías, ni lo sabías Yo no soy aquel que te dio rosas Pero te di mi corazón y es más valiosa La forma en que te trataba y lo superé La canción se acaba y no consta El guasa me lo está llenando de misas Que ya no llame, que la guasa piense El guasa me lo está llenando de misas Música No fue mucho tiempo, eso lo acepto Pero creía lo que sentía No respondía y me moría No me tenías y lo sabías Yo no soy aquel que te dio rosa Pero te di mi corazón y es más valiosa La muerte en que te trataba y lo sufrí La canción se acaba y tú constante El whatsapp me lo estás llenando de mensajes Ella no llame Y el amor también se vuelve odio recordé No me tenías y lo sufrí No fue mucho tiempo, eso lo acepto Pero creía lo que sentía No respondía y me moría No me tenías y lo sabías Yo no soy aquel que te dio rosa Pero te di mi corazón y es más valiosa La muerte en que te trataba y lo sufrí La canción se acaba y tú constante El whatsapp me lo estás llenando de mensajes Ella no llame Y el amor también se vuelve odio recordé Y el amor también se vuelve odio recordé No fue mucho tiempo, eso lo acepto Pero creía lo que sentía No respondía y me moría No me tenías y lo sabías Yo no soy aquel que te dio rosa Pero te di mi corazón y es más valiosa La muerte en que te trataba y lo sufrí La canción se acaba y tú constante El whatsapp me lo estás llenando de mensajes Ella no llame Y el amor también se vuelve odio recordé Y el amor también se vuelve odio recordé